El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el nuevo Canon Digital. La compensación económica a los autores por las copias de sus obras se cargará en los móviles, CDs y memorias. El Real Decreto sustituye al que declaró ir al Supremo el año pasado y se ajusta al derecho comunitario.